oiga mira estamos aquí en la delitas la delitas está antes de llegar al 8 de aquí de la francisco villa aquí es donde se suscitan estos hechos violentos esta noche de aquí es donde sale la persona lesionada da la vuelta y hasta allá se va a refugiarse en la fiscalía en las instalaciones de la fiscalía que fue donde le brindaron el apoyo aquí tenemos una unidad de la policía de investigación con un acordonamiento y bueno pues por ahí están detectando algunos casquillos percutidos en el piso y de aquí es justo donde se desarrolla esta situación de riesgo esta noche calle delitas ya para topar allá a lo que es la avenida francisco villa donde tenemos estos hechos violentos de los cuales sale lesionado una persona al parecer no de gravedad vimos que se fue en la unidad médica de bomberos a recibir la atención eso es lo que tenemos esta noche por aquí en la zona nosotros quedamos pendientes